La policía de Nueva York aseguró este viernes que la agresión de un hombre con un hacha contra oficiales en el barrio de Queens fue un ataque terrorista. Averiguamos que se había convertido al Islam, puede que hace dos años. Su familia le ha descrito como solitario y otros familiares dijeron que estaba deprimido últimamente. Cuatro policías posaban el jueves para una foto cuando un hombre se acercó a ellos y sin mediar palabra les atacó con un hacha. Un oficial fue alcanzado en un brazo y otro en la cabeza. Además, una persona de 29 años que pasaba por el lugar fue herida accidentalmente por una bala. El agresor había sido arrestado seis veces en California y estuvo durante tres años en el ejército estadounidense, pero recibió la baja en 2003 principalmente debido a problemas con las drogas.